En más información, en más información le comento a usted que la Secretaría de Salud está dando a conocer que farmacias y hospitales sobre la falsificación del medicamento plaquenil hidroxicloroquina, utilizado como antiparasitario y antirreumático, exhortando a evitar su consumo, venta y distribución. El producto original de la empresa Sanofi Aventis de México ostenta el registro sanitario número 258M-2014SA, siendo reportada a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios con presentación en caja de cartón con 20 tabletas de 200 miligramos en envase de burbuja, lote 9M-XA-006 y fecha de caducidad mayo 22. En este sentido, el 26 de junio emitió una alerta a nivel nacional dando a conocer las diferencias entre el medicamento falsificado, mismo que no contiene el ingrediente activo hidroxicloroquina y en su lugar fue identificada celulosa microcristalina. Además, el empaque primario Blister presenta mala calidad de impresión, entre otras características de fuente y colores en la caja. La Secretaría de Salud recomienda a quienes consumen el producto verificar las características descritas antes de comprarlo, en caso de tenerlo y presentar las anomalías, suspender su uso y reportarlo a las autoridades sanitarias. Ante esto, la Secretaría de Salud está advirtiendo sobre la falsificación del medicamento Plaquenil y recomienda evitar su venta y consumo si usted detecta que se trata de un medicamento falsificado, según lo que le he informado esta noche.